¡Suscríbete al canal! Bueno, grabamos el 1, les engató y dijeron, no, de una vez 2 y ya fueron 24 programas y ahorita ya son octava temporada. Estamos a nada de terminar, creo que la repiten, deberían faltar como 4 programas ya y bueno, creo que es lo que tenía que dar ese programa porque bueno, al final estamos en tiempos de cambio y nosotros necesitamos hacer cosas en las que podamos plasmar lo que tenemos tal cual en la cabeza y estos tiempos de cambio tal vez no caben. Bueno, entonces nos vamos a quedar así que esperando lo que se venga con los más cabrones. A la mejor una de esas ya vemos a jitomate y perejila ya bien machines, ¿no? Ya hicimos un sketch de eso, ¿verdad? Sí, que se vuelven machines. Pero un ratito nomás porque después sí. Y una vez igual, una vez igual entra aquí el buen Gerardo, ¿no? ¿Cómo? Con jitomate y perejila. Ya, ya estuve también en Relatos Macabrones. Yo te voy a decir, ya es pro de, ¿te acuerdas que nos ayudaron? Ya llegaron de los que los quería yo matar, que quería yo hacer como dueño de la cocina. Gracias. 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 Gracias.